Y acá nos sorprenden trabajando porque leemos las noticias. Cambiemos oficializó su alianza en la ciudad para las elecciones del año próximo. Cristina comenzó su campaña junto a Moyano, no sé si vieron la foto en los diarios, y con el PJ normalizado, en un acto con Esmata, en Cañuelas. Pichetto se lanza para presidente. Bueno, el gobierno con Macri no deja de hacer campaña desde hace tiempo. O sea, cualquier tema es bueno para tratar de empezar a bajar línea, cambio de la política comunicacional del gobierno, los videos, vaca muerta. Bueno, digamos que la realidad no está ayudando al gobierno para nada. Ojo, tampoco la oposición, porque la oposición tampoco está creciendo. Está disgregada, peleada, por más que trate de mostrarse haciendo alianzas y conversando. Hay demasiados intereses políticos y de los otros, de los económicos, incluso incluyendo el tema de los cuadernos ahí atrás, que bueno, no se sabe quién va a caer la semana próxima, ¿no? Está bien, están cayendo de ambos bandos, ¿no? Amigos del gobierno, exfuncionarios, pero de todos modos es una bola de nieve que no se sabe dónde termina. Y en medio de todo esto, como si fuera poco, la campaña. ¿Por qué? Porque todo el mundo, gobierno y oposición, está apostando al 2019. El 2018 ya está perdido, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Nadie le pone dos pesos a nada de lo que pase de aquí a fin de año como para capitalizarlo políticamente. Y entonces, ¿qué nos queda? Y poner los cañones en el 2019. A ver si el 2019 levanta algo en términos económicos, o al menos, bueno, vamos a empezar con los discursos de campaña, a subirnos arriba del banquito y empezar a prometer, y empezar a tratar de que la gente se olvide del hoy y empiece a pensar en el 2019. Se viene el año electoral a full.